¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Alpine Apen Glow y como dice que el título Hypercar de Hidrógeno para Carreras y Calles bueno, es un futurista coche prototipo que adelanta el diseño de los próximos modelos de Alpine ya sean coches de ciudad como los que se usen en carreras y toma prestado ideas y conceptos de los vehículos clásicos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos ya está a punto de abrir la nueva versión 2022 del Salón del Automóvil de París en nada y las novedades empezarán a desfilar una tras otra y bueno, y ahí como sabemos estará para contarse primera mano bueno, y bueno, uno de los bombazos que se verá es este Apen Glow de la marca Alpine bajo este nombre, se esconde un auténtico coche show car de competición bajo, ancho y bastante anguloso y bueno, llama poderosamente la atención el juego de las luces de LED en la parte frontal que posee tonos rojizos efecto adrede como se verá más adelante porque es un guiño al nombre de este prototipo y bueno, también se aprecia mínimamente en la saga un discreto alerón muy en la línea del Peugeot 9x8 futuro coche Le Mans por lo que fía la aerodinámica a otra solución en la carrocería según se prende el comunicado de prensa las nuevas y originales ideas al respecto se mezclan con otras clásicas como el que lució el modelo A220 de Alpine de finales de los años 1960 y bueno, como sabemos este Apen Glow posee más de 5 metros de largo los 2 metros de ancho y solo uno de alto utilizaron carbón en su construcción la marca automotriz asegura que el usado en este monoplaza procede reciclaje de talle eco su color azul es una reinterpretación de su ya clásico tono y bueno según la marca automotriz francesa el Apen Glow es el fenómeno luminoso en el que una raya horizontal de luz teñida de rojo aparecen en las montañas antes del amanecer y después del atardecer y bueno, y así se desprende esta nota de prensa esa es la misión en este coche concept, el azar el momento en el que se revelan las formas y tecnología revolucionaria al mañana bueno, de hecho y pese a que en un principio todo parecía indicar que se trataba de un coche prototipo totalmente eléctrico, este Apen Glow en realidad utiliza para moverse hidrógeno posee dos tanques que se encargan de suministrar el combustible colocados a ambos lados del copic o cabina como quieran decirle creados para un solo conductor piloto de momento no existen datos en cuanto a la capacidad de estos mismos depósitos como son consumo, potencia y autonomía y bueno el piloto posee a su disposición un curioso volante en el que se simplificó la información y bueno, según los diseñadores está inspirado en la categoría de resistencia al MP1 posee levas transparentes, dos mandos giratorios que dan acceso a multitud de información y un tercero posee una función Overtech con la que se consigue más potencia para poder adelantar y bueno, en el centro de este volante se encuentra un prisma que se introduce para que este coche pueda arrancar y se ilumina en función si está arrancado o no en esta última imagen de todas las facilitadas por la marca Alpine aparte de verse el Apen Glow se aprecian a fondo tres automóviles, son tres coches de producción que pronto se van a conocer y que la marca quiso que se vea como teaser y bueno uno de ellos será un coche compacto deportivo otro un crossover GT y por último el sucesor del ya veterano modelo A110 y todos ellos serán modelos totalmente eléctricos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao